¿Qué tal amigos de Trail Running Review? Hoy os queríamos presentar de la casa americana Ride Socks estos calcetines, estos Strait, unos calcetines de 18,95 y 24 gramos en talla L. Todo esto con cuatro tallas SML y XL, empezando por una talla 34 en la talla S y llegando hasta el 49 europeo en talla XL, es decir, los que tengáis pie grande o pie muy pequeño también encontraréis vuestro sitio con estos Strait, estos Ride Sock Strait. En ese caso estamos analizando la versión, como podéis ver aquí, de Camino de Santiago, ¿de acuerdo? Todos los amantes del camino o los que habéis hecho, como yo ya lo he hecho tres veces, pues que tenéis esta versión, también tenéis versiones más convencionales, colores más convencionales, como podéis ver aquí. Un calcetín que la gran característica es que tiene doble capa, ¿y cómo es esta doble capa? Pues mira, tiene una capa externa, digamos un calcetín convencional y en el interior tiene otro calcetín, es decir, dos en uno, ellos dicen que tendrás dos calcetines pero sentirás como un calcetín. Con esto lo que se garantiza, o lo que dice la marca, es que evitaremos las ampollas, básicamente a la hora de correr largo, largas distancias, etcétera, etcétera. De hecho están tan convencidos de ellos, que si tenéis ampollas con uno de estos calcetines, dice aquí en el packaging que os devuelven el dinero. Cosa característica, nosotros ya los vimos hace tres años, de hecho hemos probado algunos de ellos y la verdad es que esta versión Strive se caracteriza por ser un calcetín quizá algo más grueso, no es el más grueso que tienen, pero sí que algo más grueso, también más estructurado, buscando mayor ajuste para, y mayor durabilidad también del calcetín para actividades de larga duración, yo creo que incluso para la ultradistancia, donde encontraremos un extra de amortiguación, seguramente de suavidad, también buena durabilidad en estos calcetines y además al tener esta doble capa, lo que consiguen es, dicen evitar las ampollas, rozaduras, calenturas, etcétera, etcétera, y además este extra de ajuste que ya veremos que ha sido mejorado. Todo esto con una doble capa, la capa interior, de acuerdo, esta que encontráis aquí en el interior en color blanco, a ver si lo puedo enseñar, está hecha de un 70% de Dry Ride, de acuerdo, que es su tecnología, digamos, buscando la transpirabilidad en el material, de acuerdo, con un tipo de material incluso más transpirable que el poliéster convencional, tradicional, que pueden usar otros calcetines. 26% de poliéster y 4% de licra, de acuerdo, en la zona exterior, en cambio, tienen un 68% de Dry Ride, un 24% de poliéster y un 8% de licra, seguramente buscando más transpirabilidad en el interior y algo más de estructura en la zona exterior. Otro de los puntos que ha cambiado también es esta banda que encontráis en esta zona de aquí, de acuerdo, que nos promete dar buenas sensaciones, buen ajuste para seguramente esos terrenos más técnicos que podemos encontrar en ultradistancia, etcétera, etcétera. En cambio, lo giro, en esta zona de aquí, en esta zona más rejada de gris que tenéis en la zona delantera y en la zona media, lo que buscaremos es mayor transpirabilidad para la zona superior, obviamente, donde transpirarán también las zapatillas. Como veis, en los laterales también, como unas bandas, yo creo que buscando estabilidad y por debajo también esta misma cinta, algo más elástica, más estructurada para dar buen soporte, incluso también buscando, fijaros, con estas cintas una combinación buena entre transpirabilidad y algo más de ajuste con estas cintas que incluso parecen pues un tipo tape que se podría hacer cualquiera para correr. También deciros que, bueno, ya que estamos puestos, es un calcetín que debéis lavar del revés, ya que si lo tenéis, pues para no malgastar el que tenga buena durabilidad, todo esto sin lejía, sin suavizante, como ya es obvio, en la mayoría de ropas deportivas. Esta es la opción que nos presenta Ride Socks, estos Strait que al final ganan en estructura algo más de grosor para evitar empollas, rozaduras, etc, etc, que puedan pasar sobre todo en actividades de larga distancia. Todo esto, obviamente, sin olvidarnos de las tecnologías de transpirabilidad que ya hemos comentado, el Dry Ride y el Hi-Tech, de acuerdo, que son dos tecnologías que se combinan para darnos esa buena transpirabilidad. Calcetines curiosos, distintos, de doble capa, de acuerdo, aunque nos hacen sentir como unos. Nosotros las probaremos, lo ponemos a prueba en larga distancia, os diremos qué tal funcionan, donde siempre, en trailradingreview.com, también animaros a suscribiros a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!